¿Pero por qué quieren eso? Bueno, porque nosotros sabemos que si ella está bien, yo voy a estar bien, pero si ella está mal, yo voy a estar mal. Eso ha sido la vida del costalucente. Entonces, ¿qué es lo que está...? Eso es por lo que luchamos. Les dimos el consejo porque la respuesta la pueden encontrar en ensayos sobre la lucidez de José Saramago. Cuando todo ese pueblo sale, no. Cuando el convo, ustedes son demasiado jóvenes, pero ¿por qué salimos? No nos llamaban, no nos llamaban. Era la conciencia por nuestro irse y eso no tiene precio. Entonces, lo que yo quiero decir es que yo no voy a poder ir a la marcha. Tal vez un poquito, un poquito, porque tengo un... Un marihuana. Un marihuana, 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 un marihuana. Pero no se pongan a que mi carro te... Fue muy bonito hablar y están las señoras y las muchachas del testigo donde ellos tienen conciencia social y saben que son afectados igual que los otros, que son pueblos. E inclusive los manifestaron en honor a la verdad que ellos tienen un sindicato que no han logrado que les paguen a todas estas, pero que por lo menos les pagan un día serial. Les decurrezamos que nosotros no entendemos cómo un hogar puede vivir con 200.000 colores. Y los diputados ganan los salarios. Y el señor Naranjo por 60.000 dólares. Y es muy posible, muchachos, yo fui universitaria, hoy soy tensionada, pero es muy posible que el chat de cada uno de ustedes no tengan esa situación. Que los que tienen 200.000 colores son los que no están luchando porque no tienen conciencia social. Pero bueno, que nos toca, ¿verdad? Que nos toca. Posiblemente los de ustedes, detrás, hay hogares muy bien acomodados. Eso, eso yo lo sé. Pero no se pongan a que lo hagan, a que lo hagan. Ok, en eso. También estamos invitando de ir a los dos mil dólares a informar a la gente, a acercar a la gente de por qué estamos manifestando. Algunos se ponen a él, otros están contra el Estado, otros con otra caja. La limonada. La limonada. Entonces, expliquemos. No, el magistrado allá se le cayó la careta. Vea donde dijo el señor Fabio Molina. No nos convene, no nos conviene. O sea, tienen que tener los tres poderes, el sobrado, que está bien sobrado, ¿verdad? Los tres poderes manejados. Y si preguntan, si preguntan, algún partido político, de pecado, no. Somos autónomos, somos de pueblo. La conciencia de Costa Rica. Costa Rica. A mí me parece un punto muy importante. Lo que se ve es que somos, en la mayoría somos gente joven y somos gente que por nuestra condición y por nuestros gustos y por nuestra pacha, nos hemos visto en algún momento rechazados, los emotivos, abusados, discriminados por el simple hecho y la manera que nosotros enfrentamos y nosotros nos vestimos, porque ya el simple hecho de vestirnos distinto, ya nos pone en una condición. No, 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 no. Exactamente. Lo que yo creo que ahorita deberíamos abogar es por la juventud. Y la juventud en estos momentos somos nosotros que nos estamos reuniendo, pero también hay juventud de los bulevares, hay juventud de todos los compras que están los sábados en los parques. Queríamos, a mi parecer, y obviamente aquí se respeta la mayoría, pero lo que se debe hacer es buscar a esos jóvenes que en este momento están sentados en una banca, viendo para el techo, viendo para el secreto, e informarles, e informar a las personas que veamos en nuestros caminos de nuestra condición y decirles, nosotros como jóvenes estamos cansados de lo que está pasando y queremos informarles a ustedes, queremos ir a hablarles tranquilamente de lo que nosotros sentimos y lo que nosotros estamos pasando. ¿Y qué ganamos con eso? Como decía la compañera acá, es una conciencia. Cuando la gente se dé cuenta de lo que nos está pasando a nosotros y la gente se da cuenta de lo que nos está pasando a sí mismo, vamos a poder hacer una convocación más grande. Por ahora yo creo que, por lo que se está dando, lo que debemos enfocarnos es la información a nuestros compañeros jóvenes, a nuestros compañeros de calle, porque aquí tenemos eso. Nosotros somos gente que está en la calle y la gente que está en la calle es la primera que tiene que estar informada. Hablar, sentarse a hablar, no solamente con los jóvenes, con el señor que está acá, con el joven que está acá, eso va a ser en este momento lo que se va a pasar. Lo que es importante es mucha paz, porque ellos tienen un convenio de lo que está en la calle. Ajá. No dales que hablar con su mala que nosotros.